Mira, como a nosotros nos gusta taquillar bastante, porque la verdad es que sí, y más ariel, porque se taquillera gente. Ay, Dios mío. Mira, nos fuimos y nos metimos en la grabación del video de Sammy y Sandra Sandoval, porque nos invitaron, no crean que fuimos de colados, mi amor. Nos invitaron, vamos a ver un poco de lo que pasó hoy en la... Ajá, eso está, oye, eso está caliente, porque eso todavía lo están grabando, quiero que sepan... Lo mandaron en directo allá. Fuimos hasta Parita. Fuimos hasta Parita y de regreso. Drones, toda cosa. Sí, drones, satélites, toda la idea. Siete drones mandamos. Pura cizaña, fricción y demencia. Oye, todo el video, conciencia, a ver. El público del Purgatorio se fue a gozar con los patrones de la cumbia Sammy y Sandra Sandoval hasta Parita, a la grabación de su nuevo video del tema carnavalero, como gozo. Estoy muy bien, esperando mi turno para ver, que salimos con este sol tremendo que hace aquí en Parita, pero bueno, mucha gente, la gente gozando, a la gente no le importa el sol ni nada, la gente va a... es a fiestar. Es un video, y te digo, es un video que fue de ya para allá. ¿Por qué? Porque la canción no la teníamos casi lista, estamos ya programando la canción, pero no estaba lista porque se hizo en el estudio nuestro, que estamos todavía en proceso de armar el estudio. Bueno, se logró siempre el sonido que queríamos. Tenemos unas tomas hoy y otras tomas de la historia mañana, todo el día. ¿A dónde iban a ser tomadas? Todas aquí en Parita. Todas en Parita, o sea que hay grabación hoy y mañana, señor. Oye, la metiche, que un poco más y desaparece, hermano. Tú sabes que en la televisión hay que estar así, porque si uno se aumenta uno, dos, tres, cuatro, uno está obeso. O sea, que ahora yo estoy como una ballena. Es correcto. Ahorita no estoy con el personaje de la metiche, o sea que el personaje de la metiche es un video integrano. Ahora estoy acá con el video de carnaval de Sandra, de cómo gozo. Así es que, nada, vamos a gozar el carnaval, así que es eso, es eso. Yo soy la que voy a gozar, cómo gozo. O sea, que tú eres la que te vale que hablen de ti. Que hable, que la gente hable, todo lo que les da la gana. Yo creo que tiene que ver mucho conmigo, en verdad me encantó cuando escuché la música, la letra. Me encantó. O sea, yo hago lo que me da la gana y si la gente quiere hablar, bueno, qué hago. Yo sigo gozando. Sí, no, sí, no, sí. Así es que gozo yo y a mí no me digan nada. Sí, a mí no me digan nada. ¡Ay! ¡Qué lujo! ¡Ay, qué envidia, Gisela! ¡Ah, vergo, qué envidia, yo quería estar. Muy cool. Muy cool. Por favor, que lleguen los carnavales ya, ya, que llegue febrero rápido. Y es que no se cancela. Yo necesito estar con unas buenas pitas en el Culeco. ¿Tú? ¿Qué? Ah, la más proper que no va Culeco ahora. No, ustedes no están aquí con la campaña hashtag Cancelen los Carnavales. No va a pasar. Exacto. No se acuerda. Cancelen los carnavales, por favor, para que escuchen. La gente que no vio el programa en estos días, hay que cancelar los carnavales para que Oli dé un programa en Boxer. Así que todas las mujeres que están viendo... Oye, un aplauso para Sam y Sandra, que adivina. No se van a cancelar los carnavales porque no va a pasar. Oye, ustedes vieron que en el video tenían los cisternas, ¿no? Tenían dos cisternas, pero no tiraron agua. Sí, a eso... Exacto. Un aplauso para ellos. La aplauso con la conciencia del agua. Exacto. Usaron lo necesario para grabar video. Chao. Cortamos el agua. Ey, adivina quién nos fue por allá. Llamas no se apareció, Frank. Y da a invitar a la grabación. Y que ahí arriba tampoco estuvo, ¿no? Imagínate. O sea, aparentemente la única que estuvo presente fue la reina. Ajá, y la de la City. Y la de la City también. Y la razón por la que dijeron que Maciel Llamas no se había aparecido era porque ella no iba... Va a donde va a coches. Ella no, ajá. Eso se presume, ¿no? Ella no iba a donde iba a coches. Digo, después de la pelea que tienen, yo tampoco iría a donde va la otra. Pero igual pierdes protagonismo. Mírame, tú tienes que ir. Yo, es verdad, con video de Sam. Sí, ¿por qué te pasa? ¿Por qué te pasa? Yo hubiera ido. Sí, miren, chicas, acuérdense que no solamente son las decisiones de ella. Hay gente detrás de ella de repente que le dice, no vayas, no puedes ir a esto, no puedes ir a lo otro. A veces no son decisiones de las mismas reinas. Mira cómo. Sí, pero al final está afectando a la muchacha con esas decisiones. Espera, que tampoco sabemos si tenía un compromiso de lo de otra cosa de su carnaval sobre nada. Yo te voy a decir una cosa. Le han hecho tanto bullying a esa muchacha que te lo juro, te lo juro que yo, si estuviera en cuestión de ella, yo tampoco iría. Y tú mismo lo hiciste. ¿Sabes el estrés que esa muchacha debe tener? Que ella quería renunciar. Ella, ella, ahorita mismo debe estar así. De hecho, hoy viene a los carnavales, viene la pelea, la cosa en el parque. Claro, es cierto. La tensión, el estrés. Tiene razón. Es más, esa niña ni Dios lo quiera, no sé, tocó madera, algo. ¿Qué ya tiene ella? Le vaya a dar una cosa. 19, 18 años. Es una jovencita que de repente está pagando un precio muy alto por caprichos de otros. Es correcto. Sí, es correcto, es buena puntabilidad. Ajá, lo ha dicho bien bonito. Lo que sí queremos agradecer es a Sammy y Sandra, entonces, por habernos invitado, por habernos, eh, 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 y yo creo que se la estaba por allá, estamos esperando el estreno y dijeron que lo iban a tener aquí. Bueno, nosotros le estamos diciendo para que... Ajá, lo estamos comprometiendo que lo tengan que poner aquí. Yo les tengo que decir que hoy en la mañana en Ají hablamos con Carlos Borgón y ya lo comprometieron a estrenarlo en Ají. No, 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 viene para acá. ¿Qué te pasa? Pero no, yo no sé, yo lo voy a decir en la mañana y lo voy a decir aquí también. Yo no me meto en eso. Eso va a ser aquí y en la retransmisión de Ají. Bueno, total de que sea en las pantallas de Nex. Exactamente, porque todos somos Nex. Así es.